Bajaremos al pueblo guampita a la fiesta del buen señor Bajaremos al pueblo guampita a la fiesta del buen señor y delante del señor cura uniremos los corazones con la bendición de Dios guampita de mi amor Hay la guampra que yo quiero ojitos de cacurí hay la guampra que yo quiero ojitos de cacurí la altura de la azucena y la roja del jazmín por eso te quiero a ti por eso te quiero a ti Bajaremos al pueblo guampita a la fiesta del buen señor Bajaremos al pueblo guampita a la fiesta del buen señor y delante del señor cura uniremos los corazones con la bendición de Dios guampita de mi amor Música De regreso a Guasipongo donde tengo mi chocita de regreso a Guasipongo donde tengo mi chocita haremos una festecita en que haya mucho licor con arpa sin tundulí es quitarra sin rotador a la honra de mi amor a la honra de mi amor Música de regreso a Guasipongo en que haya mucho licor con arpa sin tundulí es quitarra sin rotador a la honra de mi amor a la honra de mi amor Música Música